El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más condena la cancelación arbitraria e inconstitucional de seis organismos internacionales sin fines de lucro, por supuestamente obstaculizar la labor de control y vigilancia del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación. Las fundaciones Oxfam Intermont, Oxfam Ibis, Diaconía, el Instituto Democrático Nacional para Asuntos Internacionales, el Instituto Helping Hands, son parte de las organizaciones a que su personería fue cancelada. Desde el 2018 a la fecha, el régimen Ortega Murillo ha cancelado 34 organizaciones nacionales utilizando al Ministerio de Gobernación y la Asamblea Nacional para consumar estos sistemáticos atropellos contra las libertades de los nicaragüenses y el derecho de asociación. Con su decisión, el Ministerio de Gobernación abusa de su poder, dejando en indefensión a las partes afectadas. Nos solidarizamos con todas las personas beneficiarias de estas organizaciones y continuamos denunciando las violaciones del Estado de Nicaragua contra el derecho constitucional de los nicaragüenses de organizarse y participar de las gestiones públicas a través de la incidencia mediante un pensamiento independiente. Exigimos al Estado de Nicaragua el cese de la represión y la restitución de todas las libertades fundamentales del pueblo de Nicaragua.